Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí hoy, en este miércoles a mitad de la semana a escuchar a un autor y a unas obras de teatro que todas ya han sido montadas y les agradezco mucho de verdad que se hayan tomado el tiempo y la molestia de estar aquí acompañándonos. Normalmente esto es una especie de traición porque el evento se llama Noches de Teatro con el Autor y yo me atreví a romper las reglas de la noche para invitar a Fernan Ramos y a Miguel Conde, que son dos colegas que admiro mucho, que quiero mucho y con los cuales ya he trabajado ya muchos años en un taller de dramaturgia que tenemos en el Teatro de la Capilla desde hace aproximadamente diez años. En estos diez años, hay aquí algunos exmiembros de este taller que nos han dado mucho gusto de verdad. En esos diez años, la dinámica que nosotros hacemos en este taller es que los alumnos, las escenas que van escribiendo, las presentan y ellos las leen sin conocer los textos por primera vez y yo le tomé la libertad de hacer exactamente lo mismo. Ellos no conocen estas obras, no las han leído y tampoco vienen las puestas en escenas. Bueno, yo me siento una vez, no nada más. Tengo sin cuerpo y alma. Entonces, ellos, las escenas que van a leer hoy, son escenas para ellos absolutamente blancas. Estos medios están en blanco, ellos no conocen la historia, no saben qué tipo de personajes van a ser, ni muchísimo menos. Este libro se presentó el año pasado, creo que en el mes de septiembre o en octubre, cuando estaban aquí a unas cuadras todavía, los maestros, en este campamento, que era realmente muy difícil llegar. Y a pesar de eso, tuvimos un grupo entrañable, que algunos repiten, no, pero ahora me llena de emoción, de orgullo. Y a pesar de todas las adversidades de la ciudad, de lo que eso significaba en esos días, como verse en los cuadros a la redonda, la presentación de este libro, tengo que reconocerlo, que fue uno de los momentos más bellos y más entrañables del teatro que he tenido en mi vida. Y los dos presentadores, son colegas míos, escribieron unos textos verdaderamente llenos de la experiencia y de las vives que nosotros vivimos cuando hicimos estas obras en el teatro. Hoy, como es el caso de Christopher Domínguez, que es quien hace el coro del libro, hace toda una versión de qué fue nuestra infancia, cómo él ya veía en mí, y cómo él se veía él mismo, ya un crítico de literatura, y yo a una niña que ya empezaba a escribirte a las preguntas, así, y lo que me hicimos en esa. En la primera ocasión no leímos nada del libro. La apuesta es, en aquella vez, en la presencia del libro, hablar un poco de cómo fueron los procesos en el futuro y ahora sí leer algunas escenas. Sin embargo, no me parece que, dado que estas obras ya fueron escenificadas, que estas obras han tenido ya su finalidad en contacto con el público y han tenido cada una de ellas un destino muy preciso dentro del teatro y con un grupo de espectadores que tuvieron la oportunidad de verlas, me parece más interesante hacer una tertulia o una velada de atrás y hablar un poco de lo que fue para mí el proceso de escritura de cada una de estas obras y, con ayuda de ellos, hacer hincapié en algunos aspectos del proceso de escritura, de conflicto, personajes, tramas, etc., de cómo fui yo y de ambos procesos. El libro se llama Cierro, Pasión y Desesperación porque habla de tres dramaturgos y de sus propios procesos creativos. La primera obra de ellas es Colette, que es la historia de esta escritora francesa que creo que hemos platicado nosotros en estos días de ella. Es la primera actriz que se desnuda en una escena, es la primera mujer que lanza al público su relación homosexual, de una aristócrata, y es la primera escritora que escribió sobre voz, sobre aviones, sobre cosas verdaderamente imperosibles. Pero lo más interesante de la verdad de Colette es que sus primeras obras ella las escribió encerrada y obligada, esclarizada por su marido, que la encerró en un cuarto y la obligaba a escribir. Las obras que él escribió, pero no son obras de teatro, que son novelas, finalmente fueron muy exitosas y una vez que fueron publicadas, fueron publicadas con el nombre del esposo, del mismo esposo que la esclavizó. Mucho tiempo después, cuando las obras son verdaderamente exitosas, Colette declara públicamente esa traición, lo denuncia, se divorcia de él, se convierte en lesbiana, en actriz, y hace unas panturrimas subversivas, eróticas, como todo loco. En esta obra se trata del proceso de la vida de Colette, en el que ella recuerda al final de su vida, cuando ella ya claudicó de teatro, de literatura, y de las mujeres, de los hombres y de los hijos, y fue una vida extremadamente intensa que vivió, decidió poner para el mismo salón de belleza, y esos fueron los últimos días de su vida. Lo que es interesante del salón de belleza es que ella decidió no necesariamente embellecer a las mujeres, sino realmente ridiculizar la belleza. Entonces, lo que ella hacía en el salón de belleza hacía apuestas de estética para las mujeres, creando personajes. Y era de moda, era en el salón de belleza, y que Colette hiciera un corte de pelo, de pintar el pelo de una manera verdaderamente desastrosa. Entonces, la obra ocurre un día en el salón de belleza, cuando llega una mujer fanática, una fan de Colette, a pedirle que por favor le haga un nuevo look, que le haga un cambio de belleza. Y ahí, Colette, arreglando el pelo, maquillando a esta mujer, tiene vocaciones de lo que fue el proceso de escritura de su obra de teatro más famosa, que además fue una música muy importante en Nueva York, que se llama Gigi, que también se hizo una película. Entonces, esta obra ocurre en estos dos tiempos, en el tiempo real, mientras ella está afeando a esta mujer en el salón de belleza, y durante ese proceso de afear a la mujer, recuerda de sus mejores momentos en los escenarios. Me voy a permitir leerles el texto de programa de mano que yo leí, que yo escribí para ese libro, y después le haremos algunas escenas. Sidonie Gabriel Colette, 1873-1954, es una de las escritoras más cautivadoras del siglo XX. Primero, una jovencita de la campiña francesa que hace pasteles de frutas para los amigos de su papá y da vueltas en su trapecio. Luego, una esposa precoz que se somete a la esclavitud de un marido famoso y perverso, Willy, quien explota obligando a escribir y crear el personaje que la hizo famosa, Clorine y Gigi. Después, Colette entre los escenarios es una actriz singularísima que es seducida por mujeres diplomáticos y tramas subversivas. La suya es una carrera de sospechados encuentros con la sensualidad, lujos, excesos, leyes y éxitos. Su protagonismo de los canales, Carlos, fue dotada. Fue la primera actriz que sin desnudo sobre el escenario, la primera escritora de obtener el premio ronco de literatura en Francia, la primera en escribir públicamente sobre un escenario con una tradición lésbica, la primera en defender el segundo oficio del escritor, su salón de belleza. La primera en exhibir públicamente el romance de luz y casta, la llamando la fe del siglo XX. La primera en abrir sus morales y complejos relaciones sentimentales con hombres mucho menores que ella. La primera en escribir la experiencia de un viaje en Amión, París, Nueva York. La primera especialista en peleas de voz. La primera mujer francesa distribuida en grados oficiales. La primera en vestirse como hombre, fumar y así pasear los tales en París que, aunque aún se asustaba de su moralidad, la dio siempre. La primera en cabería de patrimonios o filmar negocios con hombres y mujeres y escribir diversos géneros, novelas, posibilidad, artículos y guiones de cine. Ficciones todas que describen las características medulares de su identidad. Una sensualidad que desafía la carne y sus fronteras. Heroína de la vida de tipo, fue elogiada por Marcel Bruce, Apollinaire o Thor, entre otras cosas, por su valor legal. Ella dejó de ser mantenida por los hombres y se ganó la vida con sus plumas y su originalidad destructiva. Así empieza el prólogo. Antes de leer la primera escena que escogimos para hoy, me gustaría hacer un antecedente de lo que está sucediendo en la escena. Está ensayando la obra de Claudine, pero Colette está, mientras están ensayando la obra, Colette la está escribiendo. Y para que las escenas sean disfrutadas, tiene que pasar por el visto bueno de Willy. Y esto es lo que vamos a leer ahora. Lee. Lee. Estoy pensando ser impresionado. Me estoy pensando,ye, no puedo... No puedo, monona, no sé, pero siento que tú... Tú... Oh, qué vergüenza que mal me vi, perdón, pero es que... Muero por ti. Muy inspirado Párrafo, me gusta. Déjalo. Y la ves en la mejilla paternal. ¿Qué sigue? Él regresa a darle un beso, un beso desesperado La besa un tanto ¿Animal? Sí, eso y yo Cada vez más confundido de sus sentimientos, la deja, se va y la deja ¿Qué dice al salir? Nada Tiene que decir algo No dice nada Mal Tiene que decir No sé, invéntate algo, algo para un final de acto luminoso y fuerte ¿Eh? No me gusta No me gusta ¿Por qué? Porque no es, no es como la vida ¿Qué tiene que ver la vida con esto? Todo No se pueden escribir cosas que no son sentidas Me aburre tu sinceridad Me enferma tu mentira Pero yo soy famoso ¿Y? La mentira nos da muy bien de comer Y me divierte Y a ti también Nos vamos ahora a 18 escenas después Donde la obra ya ha sido medianamente escrita hasta a punto de ser terminada Entre los camerinos Una de las actrices ya se volvió adicta a cocainómana Otra tuvo un aborto Durante el proceso de montaje de la obra La vida de los actores ha sido muy intensa Lo cual ha creado en Colette una revolución interior Y Colette está a punto de... En el escenario Nuestra obra está quedando genial ¿Sí? ¿Claro? ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta tú? ¿Dudas? Sí Tiene todo para ser un éxito rotundo ¿No me crees? Sí ¿No te hace feliz? No ¿Qué te hace feliz? ¿Yo? ¿No? ¿Otra? ¿Otras personas? No sé quién soy en tu vida No sé qué hago aquí Ni por qué hago por ti todo lo que hago Escribe lo que tú me dices Que debo escribir Trabajo para ti Te obedezco en todo Te obedezco hasta en mis sueños Tus órdenes vuelan sobre mí en todo momento Tus ojos Tus manos Tu sonrisa Tu aliento Tu voz Me dominas Me usas Me explotas Me exprimes Y... Y no estoy segura de que esto me gusta Ni tus ideas Ni las obras que escribo Para complacer tus delirios De espuma Ni este teatro Ni la fama Ni tu amante Ni tus pesadillas en mi cama Ni tu puro Ni tus pasos en el insomnio Tu ropa sudada junto a la mía Tus ideas sobre las personas Tu aleje a mis gatos Tu concepto de ti mismo Me tocas Y me besas Muy de... Muy de vez en cuando Los periódicos esparcidos por aquí y por allá Tu ironía con los feos No comes mis pasteles Porque no te gusta lo dulce Tus deudas Tus zapatos demasiado Tus trados Me necesitas Mi atención por ti Debe ser absoluta Juntos en la casa Somos Somos No soporto cuando estamos solos Se siente todo tan Como Tan vacío Evidentemente después de esto ¿Me oyen sin micrófono? ¿Me oyen sin micrófono? Solo hay un micrófono El director de esto El director de esto Colette Se va Abandona a Willy Abandona el teatro La obra es un fracaso Y Colette Y Colette Que durante los ensayos de esta obra Conoció a la mujer Con la cual Se enamoró Y creó El espectáculo de Pantomima Que le sirvió Le dio Unos grandes ingresos económicos Y artísticos Durante muchos años Finalmente El Colette Se va Y deja el teatro Hay un apéndice En la obra Que es un guión De lo que es la Pantomima Que ella hizo Con su enamorada Durante muchos años En el teatro Y esta es una Pantomima Que es real Es decir Yo la escribí De las fotos que vi Que hay de esa Pantomima Un escenario Casi vacío Una mesa Carras Una ventana Piedra Con una rutina Raída Todo en blanco Y negro Colette Madura Y su amante Representan Su espectáculo De Pantomima Los personajes Son Contrabandista Mujer vestida De hombre Sin ocultar Su comunidad Su amante Y la Colette Madura Los amantes Se recrean Erobatamente Ella Y el humilus Se trata De la Contrabandista Que llega El amante Se esconde Detrás de la Cortina El Contrabandista Llega Percibe Arte Ruinos Revisa Y descubre Detrás de la Cortina La amante Que ahora A una sombra Huye de su Favorito La amante En una Pará De la Contrabandista Raja El vestido De su Amante Desde el Hombro Al Hermoso Al ver Su seno Cintura Y Múltiples Subietos Caden De sus pies Suplicando Perdón Y No Tiene No Morte Él Hace 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 Haces Sus súplicas Él En el Hacido Se clava Por llamar En 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 Mesa Con Un Cuñar Cuando Él Llega Sancrante En El Cres Oscuro Esta fue la famosísima Patruima de Coler Que es De una Ingenuidad Hoy Para nosotros Es De una Ingenuidad Extraordinaria Pero En su Convento Era Subversiva Y Llenaba Los Teatros La gente Se peleaba Por ver Solamente El pequeño Pedazo Del Cuerpo de Coler Del Seno De su Bueno Hasta aquí Termina La lectura De las Escenas De la Hora De Coler ¿Quieren Ustedes Estar Un comentario? Bueno Nada más Que es Muy Curioso De parte De Jimena Como bien Decía Llevamos Mucho Tiempo Trabajando Y que Ahora Nos aumenta A este Ejercicio Porque He visto Pues diría Que todas Las obras De Jimena O las He leído Salvo Estas Tres Entonces A la hora Que nos Dice Bueno Que me Dice Las obras Que son Y que vamos A leer Pues era Toda una Lo primero Que hicimos Carmen y yo Fue pedirle Los textos Y nos Dijo No Lo van A hacer Como en la Clase Entonces Pues bueno Es fascinante Este ejercicio Que hacemos En clase Y es fascinante Ahora hacerlo Con un texto De Jimena Y descubrir Estos personajes Este Tan Tan Complejos Y tan Particulares Si algo tiene Los procesos De Jimena Es que se Preocupa Por algo Que creo que Pocos dramaturgos Hacen Que es crear Personales Y que sean Estos personajes Los que vayan Contando La historia Creo que Con lo que nos Acaba de Contar Acerca de Colette Pues nos Queda claro Que es un Personaje Cuya vida Queremos Conocer Y todo Lo que Arrastra Esta personalidad Tan Conflictuada Y tan Particular En un Momento Muy Particular De la Vida Entonces Nada más Contar Conocer Conocer Yo me lo escribí En el 2004 Hace 10 años Se presentó Durante Un largo Periodo En distintas Temporadas En el 2005 Y creo que Para que No lo sé O incluso Algunos canales En el Ejo Y Son unas Giras También Por México Es la única De todas Las obras Que ha sido Introducida Incluso Con Muchos Hombres Que yo Trabajando En Francia No la Conocen En Francia Es Rarísimo Que no No Tuvo Una repercusión Como yo Quizá Hubiera Pensado Desde luego Las 100 Dos obras Son obras Que he escrito Recientemente Y Ahora Que las escucho Que se escucho Con leer Con ustedes Siento una Gran diferencia De la manera Que yo Escribí En el 2004 A las preocupaciones Que tengo ahora O lo que estoy Terminando Escribiendo En estos días No No Tiene Nada que ver Siento Esa obra Realmente Muy atrás Muy Muy atrás Bueno La siguiente obra Que Vamos a leer Son fragmentos De Aresiones Sexuales De Shakespeare Y Mario Esta obra Yo la escribí En el 2012 Y se estrenó En el 2012 Justamente También Estas últimas Dos obras Las relaciones Sexuales De Shakespeare Y Mario Y Teres En el Puerto Llano Son los obras Que parten De una premisa Que según yo Puede haber sucedido En algún momento De la vida De los escritores Pero no hay Ningún Astecimiento Que pruebe De ese juego Posible Probable Las relaciones De Shakespeare Y Mario Parte de la idea De la noche Que mata A Mario Asesinado Cuando él Está escribiendo Las últimas escenas De la última obra Que está escribiendo Son las últimas escenas De su última obra De los últimos momentos De su vida En ese momento Lo asesinan Y él entrega Esos documentos A su amante Que es un hombre Le pide a su amante Que haga el favor De entregar Esas escenas A Shakespeare Para que Shakespeare Termine Escribiendo la obra El amante Unido En la casa De Margo En las escenas De Margo En las manos Unido A mostrar A Shakespeare Pero Shakespeare Que ya sabe Que está En la casa De Margo Se esconde No sabe Entonces no quiere Que no se va a leer A esas escenas Decide ir a visitar A una bruja Para que la bruja Lea Estas escenas Cuando llega A la casa De la bruja De la bruja Entonces la bruja Submete las escenas De un cara Que es un cara De Shakespeare Y en el cara Susmete los personajes Que inmediatamente Esas escenas Porque los personajes Del cara De la bruja De la bruja De la bruja De la bruja Las escenas De Margo La idea Es que las escenas De Margo Que nosotros vemos Que son escritas Por la bruja En realidad Son invenciones De una bruja De la bruja Nunca Fueron así Como fueran Las escenas Por Margo Pero Sucede Una coincidencia Importante Esa noche Cuando Margo Y la madre De Shakespeare Va a buscar La bruja Con las escenas De la mano Esa misma noche En este momento Llega a ciudad López La esposa De Shakespeare Que no vive López Y es la primera Vez Que visita López Es decir Un acontecimiento Real Se sabe Que los dos De Shakespeare Fue una Vez De la vida A buscar A Shakespeare Y nunca Lo contó Entonces La obra Sucede Esa noche A noche En Margo Y la esposa De Shakespeare Llega A la otra Mientras La amante Está corriendo Por los cares Para entregar Las escenas De Margo A la bruja Se toma De frente Y choca Con la esposa De Shakespeare Ninguna De las dos Saben La amante No sabe Quien es la esposa La esposa Quien es la amante Pero La esposa De Shakespeare Si sabe Que Shakespeare Tiene una amante Y la esposa Y la amante De Shakespeare Si sabe Que Shakespeare Tiene una esposa Entonces En estas escenas En el encuentro De estas dos mujeres Eres noche Bueno Son dos mujeres Yo propongo Que Si ya nos echamos Un volado A ver Quien A ver Quien es la esposa Y quien le da A la amante A la esposa Quien le da La esposa Y quien le da A la amante ¿Quién es la amante? Creo que sí Tenía Aquí está Aquí está Aquí está Bueno Esto es Shakespeare No Bueno Ocho No Sí Ocho No No Sí No No Pero bueno Sol la esposa Águila la amante Ok No Ah claro Águila Tú eres sol Tú eres esposa Ajá Y ya está Ok Águila Águila O sea Tú le es ¿Qué dijimos? El esposo Yo la amante Yo no entendí nada Pero ya está Va En un cruce de caminos La amante corre Pero se encuentra Con La esposa Perdón ¿Tú eres de aquí? No Sí No sé por qué Me gustaría Hablar con alguien Hoy soy nadie ¿Te escondes de ¿Qué? No tengo tiempo Estoy perdida ¿Qué estás buscando? A mi esposo Bueno Los esposos siempre están en otra parte ¿Te han pasado cosas? Muchas ¿Con esposo o con esposos? No, no A ver Yo no uso esposos ¿Qué usas? Yo disfruto Vaya El uso O usa Desgasta Pero mejor usar Que desperdiciar Bueno Mejor aprovechar No todos tienen oportunidades ¿Por qué no las toman al vuelo? ¿Por qué no las toman al vuelo? Nunca he visto Un hombre volar ¿Y por eso estás aquí? Buscando un esposo perdido El mío ¿Tuyo? Adiós Lo extraño Sueño con él Si sueñas con él Él sueña contigo Sí Por ahí nos encontramos Es romántico Depende Son ciclos A veces cuando está triste o emocionado Pero A veces Desaparece Se hunde en un hoyo Un hueco inmenso Un hueco inmenso Entonces sé que Posiblemente tiene otra mujer Los esposos siempre están en otra parte No siento celos Qué suerte Es hábito La costumbre de la separación Esposos de oficina Cuestión de hábito y oficio Las separaciones inventan sus recursos Adiós Suerte con él A veces se descoce una camisa A veces se descoce una camisa O se quema O se quema la leche O se olvidan unas llaves A veces hay A veces Pero a cada quien lo sube La casualidad nos buscó A ti y a mí ¿Por qué? Haces el amor ¿Tú qué sabes? Tienes Eso En En tú En toda tú Eso Posiblemente Él se olvidó de mí ¿Pero no dices que se encuentran en los sueños? ¿Y si los sueños son una trampa? ¿Y si al contrario? ¿Si están ligados? No como tú ¿Yo qué? Hueles ¿Mal? Amor ¿Sexo? Las dos cosas Pero más amor ¿Quién eres? ¿Te gusta como Nadie? ¿Quién eres? Yo también prefiero Una mirada inteligente A Otras cosas Te enamoró su mirada No es ni feo Ni guapo Ni alto Ni pequeño Ni simpático Ni antipático No es excepcional Pero sabe amar Adiós Muchas caricias Ternura Conocemos de nuestros cuerpos Cada parte Todos los rincones Y todos los secretos ¿Ustedes son amigos? Mis secretos son míos ¿Te hace sentir que la vida vale la pena ser vivida? ¿Te trata como si fueras única? Como si toda 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 su atención fueras tú Y solo tú Mis secretos Míos Podemos quedarnos pegados Vernos así Nuestras miradas pegadas Sin palabras Entregados toda la noche Hasta la luz del día Mis secretos Extraño eso Vernos y vernos Y vernos Y vernos Míos También toca tu espalda ¿Te hace mapas? ¿Escribe versos? ¿También? Sí ¿Y qué más? ¿Y esos susurros en el oído? ¿También? ¿Y sus brotes de ideas? ¿Golpes de inspiración? ¿También? ¿También? ¿Y? ¿Y? ¿Y sus manos? ¿Libias? ¿Delicadas? ¿Y? 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 ¿Conciencias? ¿Y los besos? Pocos Pocos ¿Por qué? ¿Sus dientes? ¿La plaga del azúcar? ¿Come tantos dulces? Carias Carias ¿Es? 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 ¿Es tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coincidencia? No, no sé qué hacer ¿Qué debo hacer ¿Qué es lo que una esposa Necesita hacer aquí En este momento Te encontré a ti A la mujer que he soñado Tú Me trajiste hasta aquí Vine por Porque Porque tu felicidad Es mi ahogo en las noches Que hay un hoyo negro Te siento tanto Que me topé de frente contigo Eres Eres una parte de mí No Sí No No estoy hablando de los cuerpos Hablo de nuestra intimidad De lo más propio De lo que necesitamos Y amamos De las razones Que Que Hacen Latir nuestro corazón Ni modo No te gusta A mí tampoco Yo no te escogí Ni tú a mí Pero ves La coincidencia nos amarró No hay un uno entre nosotras Solo tenemos un nombre en común Un corazón en común Pero hay distancias Diferencias Tiempos Propósitos Propósitos Tú quieres Necesitas algo muy distinto A lo que yo tengo Tenemos Tú eres tú Yo soy yo Nos encontramos en la calle Eso es todo Tú seguirás siendo la esposa La mujer de la casa Con estabilidad Con una familia Propiedades A ti la estabilidad te tocó Y te cuida Yo vengo de la nada Y terminaré en la nada No tengo cosas No tengo personas No tengo ideas fijas No tengo que comprometerme a nadie No tengo Simplemente No tengo Sentirte parte de mí No te conviene Ni pensar que nos amarró Lo que sea Que nos trajo Hasta esta Coincidencia Yo soy un pedazo Tú eres una línea continua Y en esa línea Van a terminar los dos Sin mí Posiblemente no vuelva a verte Pero es imposible olvidarte Tú vas a dejar de existir Hasta que yo me muera Porque todos Todos los días Me voy a acordar de ti Este encuentro puede ser algo que pasó Y como todo lo que pasa Se va Pasa Se va Bórrame Sangre fría Sobreviviente Lo tuyo es abuso Peor Manipulas Peor Robas No te he quitado nada Ni una migaja Toma lo que me llega Si te dejaron Tu abandono es tuyo Tus pesadillas son tuyas Tus miedos de soledad Tuyos Sangre ligera Sangre pesada No sé qué quiero Pero quiero algo Algo drástico Algo implacable Un terremoto Una fiera Un abismo Quiero un infierno Quemarte Quemarlo Quemarme Quemarte Y más fuego No 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 Porque lo amo Sí, lo amo Y tendremos tiempo de rendir cuentas Él y yo Tú y él Que el destino se encargue de ti 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 En alguna de las biografías de Shakespeare Ni en las biografías de Marlow Ni en los libros que describen el nombre de esos días Para cuando la esposa abandona la manta Y los caminos se vuelven a separar Finalmente la manta consigue llegar con la bruja Y le rega a la bruja estas escenas que el caldo inventa Pero mientras en la casa de la bruja Este caldo está inventando las escenas de Marlow En las calles de Londres están pasando otras cosas Dos cosas importantes son Un show de osos Que era la competencia más importante de Shakespeare y de Marlow Realmente cuando la gente tenía oportunidad de pagar un boleto Y pensaban si tenían que pagar al aire del teatro O pagar para el show de los osos Entonces vienen a la bruja Están inventando esto en las calles Están el show de los osos Y hay otro personaje que se escapó de su casa Es una niña que recibió huido de su casa Es una vagabunda de Londres Que es uno de los personajes que nosotros mismos podemos ver En la cronografía, en el mismo Una niña que va caminando por las calles sin destino Un borracho le ve enterrar a la niña el oso Entonces tenemos a una niña que va a ganar con unos huérfagos En las calles de Londres Y entonces la mamá sigue buscando a Shakespeare Que está escondido en los ojos del teatro Y la esposa sigue buscando a Shakespeare En el templo del teatro La siguiente sesión que vamos a ver Es cuando la esposa y la mamá Se vuelven a encontrar en el teatro Y la esposa decide No a Shakespeare y se va a ver En el momento de partida Cuando la esposa claudicó De poder encontrar a su amigo De poder hablar en el comunión que volvió a ver Se encuentra en la salida del camino de Londres A la niña con el oso Los personajes son La niña peculiar Y la esposa Si los oyen bien O se acercan más a los hijos Una maleta pequeña Tu viaje es corto Es el viaje más largo al que puede llegar una mujer ¿Por qué? No lo puedes entender Soy lista Pero no eres mujer Por suerte No quiero ir por la vida con el vestido roto Ni viajar con una maleta pequeña La que te espera Y acompañada de ese animal Más No es un animal Es un oso huérfano Los animales no pueden ser huérfanos ¿Nunca has visto algo en la basura que te dé tristeza? ¿Sí? Es porque es una cosa huérfana A lo mejor tú también eres huérfana Y yo... Y no te has dado cuenta Niña que sueña Sí ¿Y de dónde sacaste un oso? ¿Tú? Su primer tirano Que lo maltrataba Obligándolo a bailar en los teatros Lo perdió en una apuesta alcohólica Con su segundo tirano Un poeta que se dio cuenta Que no necesita un oso Porque los poetas Necesitan talento Me lo regaló Y si te come Es más grande que tú Estás muy contaminada de la vida real No hay otra Sí hay ¿La cruda? No, otra La normal ¿Amorosa? ¿Esa de ella y las palabras confusas? ¿Tú qué sabes? Por eso mi oso y yo vamos al mundo ideal ¿De tope contra la pared? No, derecho Niña que sueña Mujer que llora Niña vagabunda Mujer sola Niña perdida Mujer con abandono Te voy a dar un consejo Para esa señora Mamá ¿Quieres educarme? No Solo quiero darte un consejo No digas mentiras Piensa que entre las almas puede haber conversaciones Yo entiendo al oso El oso me entiende a mí Y en las conversaciones hay silencios que son mejores que la confesión de un secreto ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no eres mejor Pero cuando lo seas, piensa en esto, no lo olvides Hablas oscuro Momentos, llegan momentos que luego se van Me das miedo El mundo real, del que tanto quieres huir, es mejor Hablas difícil Tu mundo ideal no existe No existe para los que como tú no sueñan Seguro tienes pesadillas o insomnio o dolores menstruales Tampoco lo mejor Lo más bello, lo más grande, lo perfecto Ni lo más, más, más No Imperfecciones que hay que tragarlas como agua Normal y transparentes Tengo miedo Oso, abrázame El oso puede bailar, o bostezar, o mirar a otro lado Es un oso huérfano que no entiende nada de las conversaciones entre las almas Oso, ¿verdad que no es cierto? Dí que no Dime que vamos juntos al mundo ideal, caminando derecho, en línea recta, que en ese mundo tú, huérfano, animal regalado, que es peor que ser tirando a la basura, me vas a proteger siempre, 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 siempre que voy a poder dormir, soñar y soñar, soñar hasta despierta ¿Verdad, oso, que sí? El oso baila, o bosteza, o mira, a donde sea Oso Osito ¿Tú me quieres? Y la esposa se fue Esta es la última escena de la obra La última escena de la obra es cuando Shakespeare regresa a su casa Se encuentra con su amante Y la amante hace un relato de todo lo que vivió la vida Del oso, de la niña peculiar, del canto y del poeta que está persiguiendo las escenas de los seres humanos La última escena de esta obra Regió el cuadro de Mauricio García Rosano Fue una temporada con unos 30 funciones en el Teatro de Juan Inés de la Cruz Solo que habían 5 personas El escenario emulaba un teatro subiendo un chiquito, pequeño, bastante justo, pobre Y Mauricio optó por, después de las situaciones que nosotros teníamos Porque a mí me parece que la ciudad de Londres es un gran personaje en esta obra La mayoría de las escenas ocurren en la calle Y, octavos, cuando se decidió, dar una frase musical en la cuesta Entonces fue, yo diría, la relación sexual de Shakespeare y Mario musical Finalmente, sí aparece Shakespeare en los últimos 3 minutos de la obra Y solamente dice una palabra Que es Teatro El resto de la historia son todas las zonas que podrían haber salido De las obras cumplidas de Shakespeare Todos estrenados en un mundo de pasiones, y confusiones, y sueños, y mentiras, y tragos ¿Quieren? ¿Quieren? Y alguna persona que haya sido importante en su vida, que sea parte de su universo emotivo, emocional, y que, nada, que le llene Entonces, siempre cuando pide estas escenas de encuentro, y entregan las escenas a los chicos, siempre como que hay algunas fallas Porque, evidentemente, porque una de las características de la escena de encuentro es justamente la casualidad O sea, es número uno, que es algo totalmente inesperado, es sorpresivo Y en las escenas de encuentro Y en las escenas de encuentro cuando, en la vida personal Cuando nos encontramos con esa persona que nos importa, que fue parte de nuestro universo tangible, además Que, tú dices, que lo es, sea un hermano, una hermana, un esposo, un marido, un amante, un novio, un ex El mejor amigo, que te lo encuentras mucho tiempo después Algo que sucede en el encuentro es que, emocionalmente, esa persona te activa, ¿no? Y te mete en un estado que tú no estabas en el día cotidiano Y te lleva a un estado de... que no sabes controlarlo Es una situación que no sabes controlar, ¿no? Que te sorprende y dices lo primero que te sale Y, a veces, esos encuentros resultan ser totalmente desastrosos Pero, además, el encuentro casual te cambia la vida Por lo menos, depende de quien sea, te lo puede cambiar todo el día O, por lo menos, ya significó y ya te dio la vuelta como a tu vida emocional y a tu propia vida Y a tu pasado y a tu historia Entonces, siempre cuando hacen estas escenas los chicos en el taller Se les olvida, siempre lo dejan en la cosa casual y lo confunden con cotidianidad Y dos, que luego a veces no pasa nada Es que se les dice que tiene que ser alguien importante Alguien de alrededor de tu vida Y siempre traen escenas casuales A veces algunas con la gente que les vende el sope O alguien, algún compañero de escuela Que la vida lo viste a ver y que no fue importante para ti Más que cuando lo viste recordar un poco el pasado y ya Pero no te enganchas con él, ¿no? Entonces, ahorita que yo leí esta escena Ximena hace trampas Sí, hace trampas Porque el amante, y además no lo había pensado, así tengo que decirlo Me sorprende esta escena Porque el amante es esa persona que nunca vemos Que imaginamos Que a veces, si tienes la desgracia o suerte, no lo sé De encontrarte el amante de tu pareja Que no es grato Ya, desde que hueles Desde que te imaginas Que esa persona, que tu pareja Tiene un amante Llena tu mundo Y es alguien que entra en tu universo de facto O sea, no lo había pensado O sea, es alguien que entra de facto Y se vuelve parte de tu vida Y es un fantasma Que puedes verle o no Que puedes verlo ahí moviéndose o no Entonces, digo que es una trampa Porque... Porque... El amante Es alguien que forma de tu universo Se vuelve parte de tu universo Y no tiene un entramado En historia muy largo No tiene un entramado carnal No tiene un entramado carnal Pero si esta... Si esta... Fantasma Entonces, me gusta esta escena por eso y digo que es una tramposa Porque nunca dice eso O sea, lo que estoy descubriendo es que Si, o sea, hay gente con la que entras Y dos Y que ella decía Hasta ahorita Quiero comentar de lo de... Yo sé que el cole ya esta pasado Pero no esta pasado De hecho Jimena Dijo que es una escena como Que ya esta muy atras Es muy pasado Pero... Yo creo que una de las... Esto es un comentario personal acerca de las obras de Jimena Yo conocí a Jimena La primera obra de Jimena que vi fue Fedra Y fue una obra que me enganchó muchísimo Y... Y me llegó pues, ¿no? Este... Pero aunque a ella le suene vieja Es un ejemplo más Porque en algún momento el autor pierde autor... No pierde... No pierde autoría Pero pierde un poco de derechos con la obra Porque... Y sobre todo con los personajes míticos Los personajes que van mucho más allá Y que son arquetípicos Y que entran por tal... Entonces yo diría que... Está bueno que te huela vieja chocolate Pero... Pero no... Perdón, pero no... Pero es interesante ver el contraste ¿No? Yo lo que sí encontré fue... Un ritmo muy distinto Entre las escenas... Las primeras que leímos Y estas segundas Diez años después Y... Podría decir que de pronto hoy Me identifico más con el ritmo que trae La de Shakespeare y Marlon Pero... Depende como decía Carmen Pues depende de los momentos también de la vida Que está uno como lector Entonces... Haciendo promoción al libro Pues... Por eso ves que uno tiene el mismo libro varias obras Y... Segundo comentario Nada más... Este... Si vuelves a mutar Shakespeare y Marlon Y... Hacemos un experimento Yo quiero a la esposa ¡Claro! 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 Y si por el mundo que está venido Donde no haya que hacer ¿No? Puedes... Puedes... Perfectamente ser la esposa ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno... Ah... La última obra No quiero alcanzar La última obra es Tenes y cuerpo y alma Que también recibí en 2012 Y se estrenó en 2012 La... Relaciones sexuales de Jesús y Marlon Se estrenó en abril Y Tenes y cuerpo y alma Se estrenó en octubre El asunto de Tenes y cuerpo y alma Es... Muy sencillo Tenes y era un autor Como ustedes deben de saber Muy adicionado a los excesos Al alcohol, a las drogas, al sexo Y a todos los excesos Y a las combinaciones que se pueden hacer con ellos Y... En un momento dado a su vida Él dijo una frase que a mí me cautivó muchísimo Y que es el principio de escritura de esta obra Él dijo que todos los escritores viven permanentemente bloqueados Para él la inspiración no... No es importante Y él no se sentía un autor expiado De hecho, él para escribir empezaba con dos botellas de vino O sea, si no se había de vino Ya dos botellas de vino No podía empezar a escribir Entonces empezaba con dos botellas de vino Y el whisky O sea, ya se sentaba en la máquina Con su whisky Y ahí hasta donde llegara Después de dos botellas de vino y whisky Tenía que tomar pastillas En fin Entonces otro era esa dinámica En ese círculo del cual Obviamente Ya no podía tener inspiración Entonces yo me imaginaba Una noche En la última etapa de la vida de Tennessee Cuando ya estaba verdaderamente destrozado Por el alcohol Por las rogas Cuando ya no había manera de tener creatividad Y él mismo lo contestaba En sus textos Distintos textos que tiene por ahí Incluida su autobiografía Él decía que ya la inspiración es imposible Entonces yo decía Bueno, en una noche de rom y de pavor y de desesperación creativa Cuando ya no hay nada que hacer Que yo creo que es lo peor que le puede pasar a un escritor A mí nunca me había pasado Afortunadamente había sido muy glorífica Hasta que me llegó el día en que ya no podía escribir Y ese día Atenez y Guillermo Atenez y Guillermo Profundamente leí su obra Leí su biografía Y me tocó con esa frase Me identifiqué con él Y fue esta frase Y fue este momento Lo que me impulsó a seguir este viento Y gracias a ese momento de desesperación Que imaginaba que tenía Que era el que yo primero escribí esta obra Y en realidad hasta ahora Como todas Cada una de ellas Necesitaba una distinta proporción O dimensión Es un testimonio Un proceso Por el cual lo he basado también Efectivamente Entonces Esto sí es Si Teresky me hizo Es decir No tienes discusión Y siempre tengo que trabajar más Y tengo que drogar Para poder escribir Yo también en esta obra estoy hablando De que yo he perdido la descripción En el momento dado de mi vida Y es que cuesta ahora Un testimonio de eso Entonces Imaginándome a Teresky Una noche Estas terribles Yo decía ¿Qué puede ser lo mejor que te puedo pasar? O sea ¿Qué es verdaderamente Lo que yo desearía que a mi me sucediera? Y de hecho De alguna manera Eso sucediera Entonces Yo llegaba a la noche Estaba tratando de escribir La obra La desesperación Que tenía de allá En fin Y no podía Porque no estaba en el mismo estado Y entonces De pronto Tuve una alucinación Y es que Se aparecía un personaje Que es una media Y esta media me decía Lo que quieres escribir Es saludísima La obra que quieres escribir Es saludísima Es saludísima Yo tengo una idea mejor ¿Vamos? ¿Vamos? Y ¡pum! ¡pum! Me evitó la obra En ese momento Y ahí la ves escribir Y ese personaje es una media Y esa media Lo que le sugiere a Teresky es Yo tengo la oportunidad De traerte a tu personaje Que más importante A tu personaje Que me valido Para que puedas comer Lo que quieras Entonces Este es el asunto de esta obra Aparece Blash One Se aparece Gracias a El entorno Que genera una media Esto quiere decir Que los medios No solo pueden atraer Fantasmas seres vivos Los medios Pueden atraer Personajes Que han sido muertos En la literatura Entonces la media Trae a Blash One Toda Y toda la obra Es una relación Entre Blash Two White En ese sentido De cómo Teresky Williams Tiene que escribir Esa obra Y tiene que cambiar El final Donde la obra original Ella va a dar El hospital psiquiátrico Y el final Pues no se va a preguntar Quienes no la hayan visto Pero bueno De esta obra Vamos a leer Justamente La primera escena Es el momento De aparición Los personajes son Blash One Y Teresky Williams Estoy muy Pero muy preocupada De que mueras creativamente Estoy pasando por una crisis Una de tantas No, no es una de tantas Es la definitiva Eso No puede saberse Yo vengo del otro mundo Donde se saben cosas imposibles ¿De qué mundo? Puedo decirte Que si no escribes Algo definitivo ¿Definitivo? Eso no existe No se puede escribir Nada definitivo No tienes idea De lo que dices Porque nunca Has tenido idea De lo que dices Eres un personaje Lleno de errores No me ofendes Reconozco Tu susceptibilidad Y tu frustración A la crítica Y más Cuando la inseguridad Te come Y no olvides Que yo te conozco Como nadie Ni siquiera Tú sabes de ti Tanto como yo Falta de creatividad Me... Me... Feneci ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Sin ti mis posibilidades se acabaron No puedes dejar de escribir Sobre mí Pero... Ya fuiste Te escribí una obra Ya... Estoy vacío de ti Eso crees Pero no es así Yo... Yo, yo, yo... Tengo más Mucho más Mi historia tiene... Tiene más... Más hilos Imposible Volver a ti Sería como perderme a mí ¿Perderte? Te estás envenenando Con todo lo que bebes Y con todo lo que piensas Cuando el alcohol camina en tu cuerpo Tu cerebro Tus obsesiones También te estás envenenando Con lo que sientes Y con lo que vuelves a sentir Cuando tu memoria Alcoholizada Merodea Caprichosa Por los túneles de tu pasado Y te envenena mucho la envidia La que te tienen otros escritores Y la que sientes tú Por otros escritores Porque ustedes piensan Los unos en los otros Hasta cuando se lavan los dientes También envidias a los hombres Que maduran dignamente A la gente joven A los que son capaces de ahorrar A los que son pacientes Con las plantas de su jardín Y a los que son capaces de ser felices Sin todo lo que tú necesitas Para ser medianamente feliz Sin lograrlo Tú lo que tienes Son lugares dentro de ti mismo Raros Inesperados Y... Sucios En el fondo El problema no es la envidia Ni la memoria Ni las mujeres Ni el alcohol Ni tu miedo a perderte Todo lo que te envenena Es solo un pretexto Un pretexto Que cubre el fondo De tu persona Tu fondo es Tan turbio Como la tubería De los baños públicos Tu problema es Miedo Blanche La misma de siempre Destructiva Y solo yo puedo ayudarte Yo ¿En cuanto sabes? Todo esto lo sé Porque desde el horrible lugar En el que estoy condenada Hasta por tu culpa Olvidada en un hospital psiquiátrico Desconocido Que escogiste para mi Fin He tenido tiempo de... Conocernos A ti y a mi Nadie, pero nadie te conoce tanto como yo Soy mentirosa, si? Como tú Los mentirosos Reconocemos a otros mentirosos Y sus mentiras No lo podemos resistir Poblamos la misma dimensión A mi me gusta mentir tanto como a ti Yo he mentido siempre Tu lo sabes Ni una mirada Ni una sonrisa Ni una palabra mía Como fui tu personaje Y dependía totalmente de tu imaginación Fue sincera Fue verdad Fue algo limpio Si, por ti soy Estoy Sucia Como tú Recuerda Cómo y qué pensabas en tu habitación de niño Cómo y qué pensaste cuando besaste a la primera niña Cómo y qué pensaste cuando besaste al primer hombre Cómo y qué dijiste a la profesora que te amonestó Y cómo Y cómo Y qué Pediste a Dios cuando estabas desesperado por ti mismo Cómo Y qué sentiste en tu primer aplauso de gran autor No olvides cada uno de tus pensamientos turbios cuando das un abrazo de despedida Mentira, mentiras, mentiroso Por eso estoy aquí Quiero que escribas por última vez tu última gran mentira Mi salvación Mi salvación Tú no tienes salvación Tienes que estar en la nada de la nada Es un lugar adecuado Un lugar donde las personas sensibles o frágiles se encuentran consigo misma Ahí me curo Sí Bien Y recupero el gusto por la vida Por las cosas sencillas Me vuelven a gustar los atardeceres Puedo ver la hoja de un árbol y sentir algo O puedo ver caminar a alguien y meditar sobre su destino ¿No es ese gusto por lo sencillo de la vida? Escribe que salgo de ese hospital Que camino por las calles y todo es nuevo Todo es sano Y mi suciedad se... Se baña Escribe Que puedo sobrevivir en un mundo complicado y difícil porque estoy limpia Escribe que conozco a alguien A un hombre responsable Sin pasado oscuro Un hombre poco dramático Normal Me enamoro Tengo un trabajo con horario y un café No bebo No uso drogas No miento No abuso de nadie Ninguna de las infinitas posibilidades de abuso No robo Ni siquiera las frases o la manera de hablar de los demás Soy capaz de disfrutar el sexo Sí, tengo orgasmos Como sin vomitar, duermo sin pastillas Tengo conversaciones sin desconfiar de los demás Puedo soñar Soñar ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Quiero tener derecho al derecho de cualquier persona ¿Por qué no puedo ser feliz? Escribe eso De mí Es una mentira enorme, tremenda Es una mentira enorme, tremenda La peor de todas las mentiras Pero... Pero me necesitas otra vez Si un día te di un destino con un tranvía desconsolado Ahora puedo darte otro destino con un tranvía en dirección contraria Un tranvía llamado siel Un tranvía llamado serenidad Un tranvía... Normal Normal Tennessee Siempre hemos estado a la deriva Tú y yo Antes de que tus venenos te destruyan definitivamente Dame la oportunidad de... De ser común y corriente Quiero ser... Normal ¿Quieres lo peor? Por favor Siempre quieres lo peor Se acabó ¡Muy! 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 Tengo también más a una vergoneta Tú te drogaste y te alcoholizaste Igual que tenés Casi Me pasas un poquito rica Bueno, muchas gracias Yo debería haber empezado leyendo al prólogo que escribí para este libro Pero como no lo hice al principio, sí me gustaría hacer el final para la pantalla Y después de eso podemos escuchar algunas preguntas o algunos comentarios, si ustedes lo estuvieran Es nada más para enfatizar algunas cosas de lo que hemos leído aquí Inspiraciones complicadas Me importa la escritura y me intriga la manera en que algunos escritores se relacionan con su escritura Porque escribir no solo es escribir, también las razones para dejar de hacerlo o para querer hacer lo demás Los tres autores aquí reinventados tuvieron comunicados procesos y relaciones para llegar a escribir sus obras, desde las más confusas hasta las sistemáticas Y aunque los políticos, en sus peores y recurrentes momentos críticos, sucedió algo importante y auténtico Sin duda, lo interesante de un proceso competitivo son los adversarios Ya escribí y tuvo que ver esas cosas contra una ciudad implacable y la fuimos competencia entre poetas Cuando llegó a Londres, Mark López no era todo y tenía justamente lo que Schick no tenía ni adicionado Educación universitaria, educación social animadora, el protagonismo sobre la renovación del teatro inglés, honores de la reina y una personalidad enviada Igual que por hace la mano, suponía una entrega de la oficción más allá de la pasión Poetas sentidiosos, preciosos, preciosos, peosos, el desamor de sus cosas, enfermedades y malditos, chismas, carnes y doloros de tal se me dio sin dinero para el dentista Una ciudad excitante, un poco de un joven provincial, austero, que conocía más o menos, tu elevadas que la historia Con él fue obligada a subir encerrada en su cuarto, que se unen en desmantelada, sobre una mesa, una silla y un cuaderno de lápiz Su marido se apoyaba de la clase creativa por ahora hasta conseguir material y genera sangre Él descubrió que sus pinturas de la ciudad secundaria podría ser este buen material y las virtudes de Dolin y de Chichí le debieron mucho más de fama Una crisis de ceguera, que le detenció su identidad de la estructura Tensi reconoció tardíamente a su enemigo, aunque desde siempre lo acompañó, en el blog creativo Drogas, polvo, inspirado y desesperadamente la cruzaba carne del egoísmo Lo elevó hasta el punto de noviembre de cenar a escribir, sin escribir libros auténticos La tristeza, esa enorme sombra que cada día se le diera mediante el nombre de los archivos de su corazón y así se vivió, de la tristeza Clínicamente fue una sola dosis, mediáticamente fue la cama de sus medicamentos en toda la garganta Realmente fue la cantidad de años acumulados de tristeza Admitió a su biografía que todos los escritores estaban bloqueados La explicación no importa solo el trabajo Sí, reconoce que me hubieran usado lo que decía a estos tres escritores y conocer su infinidad creativa en detalle Pero como eso es imposible, me queda jugar y por eso están amadas sus sensibilidades y sus comunicaciones Escribieron con el cielo, por pasión y por desesperación Tres dolores especiales en los cuales no existirían es esto que llamamos la hematología Eso es todo Gracias Muchas gracias, Carmen Miguel, por comentar a esta cultura de la realidad en público Tiene un gran oficial Y bueno pues, nosotros tres estamos dispuestos a, si quiere alguien hacer algún comentario ¿Cuánto? 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 En septiembre En septiembre A partir de septiembre En el tarabón de la camilla Sí ¿Crees que el estímulo, la necesidad de escribir, es diferente para un dramaturgo que para un escritor de novelas? ¿Crees que el estímulo es igual o es diferente? O sea, yo siento, porque lo que estudié fue literatura dramática, es que no es lo mismo que lo mismo Y que alguien que escribe teatro lo escribe porque adentro tiene una necesidad diferente que quien es Bueno, pensando que los artistas tienen algo adentro que los motiva a la creación Siento que justamente el artista que se decide a escribir teatro tiene algo muy particular No sé si compartas este... No lo sé, no me atrevería a hacer una diferenciación de los estímulos, de los objetivos Creo que tiene que ver con muchos factores En primer lugar, el hallado de la escritura Es verdad que escribir teatro es un género muy difícil Porque es una casa Tiene una serie de conclusiones muy distintas Cada vez son menos distintas Pero en una de siglos, el teatro fue el género literario más escrito de todos Hoy por hoy, escribir teatro es otra cosa Sin embargo, lo que siente de verdad es que los que escribimos de alto Tienen muchos problemas como narrativa, no todos por la mayoría Y a veces los que tienen un discurso fluido en la prosa y en la narrativa El diálogo, el conflicto, la entraña, es algo más difícil Lo que yo sigo sintiendo a lo largo de mi estructura es que cada vez escribo más monólogos Cada vez voy más hacia la prosa Si podemos ver la referencia entre Colette y Tess En Colette los diálogos son muy cortitos, muy picados, muy chiquitos Incluso las escenas son chicas Y en el caso de Tess, tenemos robos muy largos Y las escenas son muy largas, muy detalladas Hubo momentos en que yo decía, estoy escribiendo una novela Creo que son individuos y momentos de los individuos Y además también, no solamente el momento con el que el escritor está pasando para describir y asistir a la novela Sino los personajes que están alrededor del montón Creo que efectivamente las historias, cualquier historia, están empujadas por los personajes Los personajes van, tienen una autoridad y van tocando como el ritmo de la historia Hay una anécdota que a mí me ha fascinado mucho, me ha sentido mucho Y cuando Pirandela estaba escribiendo su novela de ciencias personales y se mostró el autor Los personajes se acercaron con la media que llegó y dijo Obras mío, volviendo mejor, no escribimos una novela Le dijeron a los personajes que están tirando No escribimos una novela, no escribimos una novela, no escribimos una novela Y esa novela llegó al primer novela Es una de las obras más importantes de la historia de la literatura laboral Pero hay una novela que quiere ser novelista Razín, que es historiador Entonces, eso es extraño, eso depende de los individuos No me atorerías en la diferenciación de una novela novelista Como persona, como materna, como pasta, criatura, no lo sé ¿Qué haría entonces que una prosa desbordada de un personaje de ficción pueda pasar a ser dramaturgia o hacer eso, una prosa en monólogo? ¿Qué lo definiría? La prosa es un fluido antiguo La narrativa es un canal donde uno se va y te va y ahí vas, y el personaje va Y en ese canal, la dimensión, el acotamiento del personaje de la historia es totalmente relativo En el teatro, lo que le importa es el conflicto Entonces, todo está muy contendido, está encerrado de las obras del conflicto Antes nos decían, bueno, no todo tiene que suceder en 24 horas O sea, solamente puede haber un protagonista y un antagonista Y solamente tiene que ver una historia y tal, y a lo mejor algunas subtramas Si eres productor, ya no es nada dramaturgo, ya no cambiamos las líneas de la dramaturgia Pero lo que sí es constante, siempre, es el conflicto En la cosa puede no haberlo, o puede ser muy desgastado Gracias ¿Cómo te escribí una idea? En el periódico Leí... Lo primero que leí fue a las fotos de su patatumía Y me encantaba Porque como tenía la... Era la clásica, una fea, sé que sí Era... No era... Pero tenía un poder en el autismo Era... Lo primero que leí fue a las fotos de sus patatumas Y de ahí empezó una postura exhaustiva Y los hacíamos muchos de los personajes Después de ahí, en el mismo artículo, leí la biografía Después de su casa Y conocí todos los detalles de sus casas Porque los procesos de escritura, una vez, estos tres autores Los procesos de escritura son... Parte de esos procesos de investigación Y todo el ciclo obsesivo de... De tener necesidad Y... Y la verdad de las cosas es que... Y esto debe de nada hacer hoy en la mañana Que estaba haciendo una decisión de traer libro No son... Estas obras no son las versiones definitivas Hay varias obras de Tensi Hay varias obras de Rocher Hay varias obras de Colette Y hay varias escenas que no están incluidas aquí Pero que algunas de ellas fueron incluidas en las fotos de escena Yo decidí modificarlas por fidelidad En el texto original Pero... Al contrario, en el caso de Colette De la primera escena que sí es escribida su poesía Y que sí está aquí Algo que... Que hago mucho también es que durante los procesos de ensayo Y si... Y hay mucho cambio... Cambio en la escritura Creo que claro... No se termina de escribir nunca Y... En el caso... Y... En el caso... Acusa a una persona de haberlo matado O sea que realmente... El hermano está cuestionando que Tensis Milianza haya sido... Que haya muerto por un accidente O sea que fue alguien que verdaderamente le introdujo las pastillas en la garganta Entonces... Incluso la vida misma no está terminada No está terminada Sus propias vidas no están contadas Bueno pues... ¿Tú, hermana? ¿Quieres comentar algo? Quizá en el sentido que tú planteas la... Se plantea un poco la dicotomía entre novela y teatro Literatura dramática Yo coincido mucho contigo Y coincido y no Y coincido con la dicotomía y no ¿En qué sentido? Yo he escrito mucho, mucho, mucho trabajo de guión Y eso ha sido... Es una especie de teatro Y... He abordado la novela En... Bueno, tú conoces lo que yo he hecho básicamente de novela Pero yo hice un trabajo de traducción De una radionovela Basada básicamente en textos, en diálogo La... La... Traduje a novela literaria Donde efectivamente Lo que encuentro yo de diferencia No es tanto la... Eh... Posibilidad o no posibilidad De un mismo autor De abordar una obra o un personaje o una serie de situaciones Desde la dramaturgia o desde la novela Sino realmente desde una elección Que tiene que ver con... Ahí es donde coincido contigo ¿Quién está alrededor? ¿En qué momento estás viviendo? Tú mencionabas también en algún momento eso Entonces, a mí me gusta mucho Conocer Cómo es el fenómeno interior Cuando lo puedes decir con un público como este maravilloso De una manera muy desnuda Sin tener que estar guardando y guardando y guardando todo el tiempo Aunque todos guardamos muchas cosas todo el tiempo Pero tú puedes decir, bueno, ¿Dónde conociste a Colette? Pues en un periódico Quiero decir, podrías inventar una cosa muy romántica O muy loca O sacar el caldero de la bruja otra vez ¿No? Pero me parece que no le encuentro ningún acortamiento mayor Que la decisión y el momento Pero que el que necesita expresar Mediante el lenguaje Digamos, el lenguaje escrito O no lenguaje artístico en general, digamos Literario digamos Sí Entonces, eso es lo que me parece que es una decisión No hay que jugar a las dicotomías Eso es lo que siento Y me gusta mucho como lo plantearon ahorita Eso me gustó mucho Muchas felicidades Y tuve la suerte de ver Tennessee Con una gran sorpresa Y haber descubierto como Tennessee como autor Habla y habla y habla y habla y habla Y habla y habla Porque hay ahí un narrador Es un Y quizá eso sería Con lo que yo englobaría eso Ahorita se me ocurre Que ahí hay un narrador novelístico Metido dentro de una obra de teatro Sí 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 Fue lo que sucedió Bueno, el primero que les quería decir es Ardama es guionista y novelista Y yo acabo de hacer una adaptación de una de sus novelas Digamos que nos conocemos muy bien mutuamente Al menos a través de la escritura Muy bien Muy bien Qué gusto que estés aquí Bien Bueno, este... Si no tiene ningún otro comentario Sí Sobre lo que dijo Miguel La importancia que le das a la construcción de personajes Yo coincido con él Y hay en este... En el caso del guion Ahora que estamos hablando de diferentes géneros Diferentes aproximaciones Pues a la... A la creación Hay a veces en el guion de cines Habla de qué es más importante El análisis de los guiones Qué es más importante La trama, digámoslo así El conflicto o los personajes, ¿no? Y si el autor crea una trama perfecta Y encuentra los personajes útiles para llevarla a cabo O crea grandes personajes que su mundo interno Genera acciones y genera movimiento que crea conflicto, ¿no? Tú, cómo sientes en el caso de tu dramaturgia Esa... Esa cuestión En el caso de mi... Estritura de un guion de cine Exactamente igual Para mí El personaje Lleva la... Lleva la historia Es la historia de alguien Que estamos viendo Y aceptados así Estamos persiguiendo a alguien Al día a día a día Que eres yo Quiero saber quién es esa persona Profunda Interesamente, ¿no? Entonces, la historia A mí, en general Eso es algo Que... Lucho como... Contra el mundo Es mi rebeldía A mí las historias no me interesan Es decir, contar una historia No me parece tan interesante como... Conocer a alguien Y a través de... Es de alguien Entender lo que está pasando Lo que está viviendo Las decisiones que está tomando Es decir, Siguiendo mi propio proceso de escritura Yo me enamoro de alguien Me enamoro de volver De Teres Y me obsesiono Con ellos Y a partir de ahí Se pasa esto Se pasa que yo Tengo distintas versiones Hasta que tomo una decisión Porque si no Seguiría escribiendo La misma obra toda la vida Que de hecho Es su arma Pero... Es el personaje En todos los casos Bueno pues... Me da mucho gusto Estar aquí He disfrutado mucho esta noche Espero que ustedes también Además... Me ha dado mucho gusto ver Viejos compañeras Del taller de guión Qué sorpresa Entonces... Pues les agradezco mucho Gracias